Bienvenidos una vez más al canal del señor Cabeira, tu canal de magia y hechizos, y a la sección de oraciones poderosas. En esta ocasión te traigo una oración muy poderosa que te ayudará a dejar el vicio del tabaco. Así que, acompáñenme. El dejar de fumar o el dejar el tabaco es uno de los retos a los que muchos se enfrentan y que pocos llegan a lograr. La mayoría de los que intentan dejar el cigallo o puro, acaban rindiéndose y dejan de intentarlo a mediano camino, por falta de motivación o por momentos de flaqueza. El tabaco todos sabemos que es malo para la salud, un gasto para tu bolsillo, cada mes y una molestia para los que te rodean. Sabemos que el tabaco es un vicio difícil de dejar, sin embargo, si realizas la oración siguiente que te enseñaré, ya verás cómo podrás conseguir la fuerza para superar este vicio y salir adelante. Te recomiendo hacer esta oración al comenzar el día en un lugar tranquilo, con toda la fe y convicción para que así suceda. Yo la voy a recitar tres veces para que así te quede bien claro cómo hacerlo. Oh Dios mío, vengo a ti en este momento, para pedirte por mi salud física. Quiero dejar el vicio del cigallillo. Ya no puedo más en mis fuerzas. Estoy cansado de querer dejarlo y no puedo. Además gasto mi dinero innecesariamente. Por eso elevo a ti esta oración, creyendo que tú eres poderoso para oírme y ayudarme a abandonarlo. Creo en ti, todopoderoso, y también en el Cristo que has enviado al mundo para darme salud física y muchas cosas más. De acuerdo a tu palabra, ayúdame, quítame el vicio del cigallillo que está destruyendo mi vida. Te necesito, obra en mí, en el nombre del Cristo de Nazaret te lo pido. Llena este vacío que siento dentro de mí y que no lo puedo llenar, para que pueda ser libre de verdad y feliz en mi vida. Oh gran Señor, entra en mi corazón, fortaléceme con tu poder. Haz un milagro en mí y yo declaro que tú sanarás mi vida. Yo no haré nada, pues tú lo harás, y reconoceré que tuyo es la gloria y el poder, en los cielos y en la tierra. Yo te doy gracias, Señor, porque así será. Oh Dios mío, vengo a ti en este momento, para pedirte por mi salud física. Quiero dejar el vicio del cigallillo. Ya no puedo más en mis fuerzas. Estoy cansado de querer dejarlo y no puedo. Además gasto mi dinero innecesariamente. Por eso elevo a ti esta oración, creyendo que tú eres poderoso para oírme y ayudarme a abandonarlo. Creo en ti, todopoderoso, y también en el Cristo que has enviado al mundo para darme salud física y muchas cosas más. De acuerdo a tu palabra, ayúdame, quítame el vicio del cigallillo que está destruyendo mi vida. Te necesito, obra en mí, en el nombre del Cristo de Nazaret te lo pido. Llena este vacío que siento dentro de mí y que no lo puedo llenar, para que pueda ser libre de verdad y feliz en mi vida. Oh gran Señor, entra en mi corazón, fortaléceme con tu poder. Haz un milagro en mí y yo declaro que tú sanarás mi vida. Yo no haré nada, pues tú lo harás. Y reconoceré que tuyo es la gloria y el poder, en los cielos y en la tierra. Yo te doy gracias, Señor, porque así será. Oh Dios mío, vengo a ti en este momento, para pedirte por mi salud física. Quiero dejar el vicio del cigallillo. Ya no puedo más en mis fuerzas. Estoy cansado de querer dejarlo y no puedo. Además gasto mi dinero innecesariamente. Por eso elevo a ti esta oración, creyendo que tú eres poderoso para oírme y ayudarme a abandonarlo. Creo en ti, Todopoderoso, y también en el Cristo, que has enviado al mundo para darme salud física y muchas cosas más. De acuerdo a tu palabra, ayúdame, quítame el vicio del cigallillo, que está destruyendo mi vida. Te necesito, obra en mí, en el nombre del Cristo de Nazaret te lo pido. Llena este vacío que siento dentro de mí, y que no lo puedo llenar, para que pueda ser libre de verdad y feliz en mi vida. Oh gran Señor, entra en mi corazón, fortaléceme con tu poder. Haz un milagro en mí, y yo declaro que tú sanarás mi vida. Yo no haré nada, pues tú lo harás, y reconoceré que tuyo es la gloria y el poder, en los cielos y en la tierra. Yo te doy gracias, Señor, porque así será. Amén. Espero que esta oración les dé la fuerza necesaria para superar este vicio. Además, los invito a suscribirse al canal y a darle like al video. Además, te dejo estos otros videos para que puedas ver. Así que sin más les digo, nos vemos del otro lado. ¡Gracias! ¡Gracias!